Estimados colegas, la esperanza de una educación renovada implica la toma de conciencia respecto a los periodos que afrontamos cada día y el destino que la comunidad educativa visualiza para su territorio. El sentido de una buena educación demanda que seamos capaces de encontrar las potencialidades y expectativas de cada educador respecto a la función social de las escuelas, mostrar interés por sus expectativas personales y profesionales, las creencias que lo limitan o inhiben y las prioridades que lo motivan cada año permite orientar y empoderar equipos pedagógicos para tener una mejor capacidad de respuesta ante las situaciones del quehacer cotidiano. En otras palabras, es una invitación a promover la cooperación como un valor profesional, lo cual implica realizar juicios efectivos, construir compromisos y lograr una conexión entre lenguaje, estados de ánimo y construcción de confianza. De esta manera, una evaluación de periodo de prueba o de desempeño se convierte en un diálogo y el maestro se constituye en el factor de calidad que nuestras instituciones necesitan. Colombia, potencia de la vida.